Hoy es lunes 31 de mayo y estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo. Ya inició en la capital del Cesar el plan de vacunación contra COVID-19 para inmunizar a docentes, directivos y personal administrativo de las instituciones educativas como parte del compromiso de priorizar esta población y así garantizar una reapertura gradual y segura. Todas las vacunas han demostrado con eficacia disminuir en más del 97% la mortalidad en el mundo entero. Por eso lo importante es que haz lo mejor, vacúna. Así, vandalizadas se encuentran parte de las estructuras que sirven de barricada en el Parque de la Leyenda Vallenata. Y aunque en días pasados la Policía Nacional capturó a dos individuos en flarancia por este hecho, la problemática persiste, dado que se pudo constatar que en el parque solo hay dos personas encargadas de brindar seguridad. El Cesar se ubicó en el noveno puesto entre los departamentos del país como uno de los mejores en el índice de desempeño institucional de la vigencia 2020. Por el aumento de contagios de COVID-19, se mantiene suspendida la alternancia educativa en Valledupar hasta el próximo 6 de junio. En Valledupar se dio inicio al proyecto de energía fotovoltaica, un sistema con funcionamiento solar con el que se busca mejorar la calidad de vida de más de 2.300 personas de las zonas no interconectadas de la ciudad. Este proyecto de energía fotovoltaica está llegando a los sectores más vulnerables de los corregimientos de las veredas de Mariangola, de Villa Germania. Una mujer trans fue asesinada a balas en hecho ocurrido en el corregimiento de Costilla, jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Yulieva Almaceda, quien caminaba sobre vía pública cuando fue abordada por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon. Un hombre identificado como Germán Enrique Rivera Maya fue asesinado a golpes en el sector de la Primavera al sur de Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, este hombre se encontraba despartiendo con otra persona y luego de él no se supo más. En el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque de Cesar, fue asesinado el campesino Eliud Amariz. De acuerdo a las autoridades, este hombre fue abordado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra alguna le dispararon. Televidentes de CNS Noticias, hoy los saludo desde la serranía del Perijá, a más de 2.600 metros de altura, donde el Ejército Nacional Batallón de Alta Montaña de la Décima Brigada adelanta un proyecto de siembra de más de 3.000 plantas de frailejón. Y esto pues con el propósito de mantener vivo el pulmón de la serranía del Perijá y en especial cuidar los afluentes fluviales que llevan el agua a toda la región.